Un video de la conductora Galilea Montijo discutiendo con una señora en un mercado circuló en redes sociales. El pasado viernes 17 de agosto, Galilea salió de los foros de Televisa para participar en la dinámica del camioncito del programa Hoy, para acercarse a las personas que ven el programa. Montijo realizó algunas actividades en el mercado olivar del Conde, en la delegación Álvaro Obregón. Y aunque todo pareció desarrollarse con normalidad, cuando Galilea se retiraba del lugar, una mujer le reclamó y le pidió que se fuera de México como, supuestamente, había dicho si es que ganaba, AMLO la presidencia. Ni 2.1306795 según puede verse en el video, Galilea se molestó y se regresó para responder a la señora. Te doy 500 mil pesos si me compruebas en qué momento y en dónde dije eso, punto, 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 hay que ser feliz, mamacita. Más noticias en MSN en las peleas.